en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, Panamá, para hablar sobre temas de seguridad ciudadana. Él está haciendo exposiciones desde el día de ayer y hoy, por eso es que no nos va a acompañar en la reunión del día de hoy. El programa de hoy tenemos dos exposiciones relacionadas al Colegio de Ingenieros de Perú y al Colegio Médico. Vamos a tener una ronda de comentarios, algunas informaciones, como por ejemplo el Ingeniero Santos de Adra, va a tener a bien hacer alguna información. Bien, vamos a pasar lista para ver la asistencia del día de hoy. Gerente de seguridad ciudadana, señora Augusto Bea García. Su prefecta de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Mayor Persia Espajo, comisario de San Antonio. Ingeniero Oscar Cáceres Tori, representante de CEDAPAL. Señor Hugo Cornejo Valdivia, representante de la Universidad de Piura, sede de Miraflores. Señora Carmela Segovia de Valencia, representante general de las juntas vecinales de Miraflores. Señor Juan Gastiaború Bonilla, representante del Colegio Médico del Perú. Señora Karin Arrascue, representante del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Señora Nelly Montenegro Cabrera, representante de la Organización Social de Vaso de Segundo Nivel de los Comités de Vaso Leche de Miraflores. Ingeniero Santos Guerrero Zárate, representante de ADRA Perú. Señor Sergio Costa Bustamante, representante de la Asociación de Scout del Perú. Comandante Claudio Mancilla Luque, representante del Hospital de la FAP. Bien, habiendo el coro necesario, damos inicio formalmente a la reunión del día de hoy. Siempre informando que deberíamos seguir manteniendo esta adecuada puntualidad para la eficacia misma de los términos para los cuales estamos reunidos. Esta reunión es una reunión técnica que permite, producto de las exposiciones y las informaciones, arribar a criterios técnicos en pro de la seguridad en materia de desastres de la jurisdicción miraflorina. Es por ese motivo que habíamos organizado estas dos exposiciones que le hacía mención. Vamos a dar inicio con la misma. El plan de emergencia a cargo del señor Juan Gastiaburú Bonilla, representante del Colegio Médico del Perú. Si estamos listos, por favor. No sé si gusta hacerlo de la parte de allá o de su sitio. No habría ningún problema para comodidad de usted. Producto de la reunión, me gustaría motivar una reunión de comentarios, propuestas con el bien de poder seguir saliendo adelante en materia de gestión de riesgo de desastres. Es propicio también informarles que está con nosotros el subgerente de Sanidad, el doctor Jesús Unión, que ha venido sosteniendo con algunos hospitales y clínicas de la jurisdicción. Señor Juan Gastiaburú, si usted está listo para empezar, bien, adelante empezamos. Gracias. Perfecto. Muy buenos días con todos. Primero, agradecer la invitación. Me encargaron que pueda venir el día de hoy para exponer el plan de respuesta a emergencias, específicamente en caso de sismo y tsunami. Y bueno, lo que nosotros como Colegio Médico de Perú estamos, actualmente tenemos como decano al doctor Miguel Palacio Sely. Y hemos, o contamos ya con una estructura respecto a, o internamente sabemos cómo comportarnos en caso de una situación de sismo, tsunami específicamente. Hemos iniciado la gestión haciendo un mapeo de los riesgos significativos que tenemos dentro del predio. Nosotros aquí en Miraflores tenemos dos sedes, una que está en el malecón, que es el colegio médico, o la sede del colegio médico, y otra sede que tenemos en la avenida 28 Julio, 776, que es el centro de convenciones del Colegio Médico del Perú. Correcto. Somos una institución autónoma de derecho interno, funcionamos desde el año 1969, correcto, y tenemos como misión fomentar el bienestar social y el trabajo decente de los médicos. Todos los médicos colegiados forman parte del Colegio Médico del Perú. Estamos, como les mencioné, ubicados en el malecón de la Reserva 791 en Miraflores, correcto, y tenemos también una sede que es el centro de convenciones, que está ubicado en la avenida 28 Julio, 776. El presente plan de respuesta es una herramienta de gestión que está dentro de nuestros procedimientos óptimos. Quien les habla, soy el asesor en materia de seguridad y salud del Colegio Médico, no solamente para esta sede, sino para las que tenemos aquí en Lima. Correcto. Podemos avanzar. Para la atención al plan de emergencia se cuenta específicamente con el personal propio que tenemos dentro de nuestras instalaciones. Ellos han sido ya preparados y o están siendo preparados como brigadistas. Contamos con tres brigadas específicas, brigada contra incendios, brigada de primeros auxilios y brigada de evacuación y rescate. Tenemos un servicio de vigilancia tercerizado que está dentro del predio durante 24 horas y tenemos ya algunos contactos con organismos de seguridad ciudadana, serenazgo, comisaría y con los bomberos específicamente. Como ya les mencioné, nuestra brigada cuenta con un director que es el administrador del centro, específicamente del colegio. Hay un jefe de brigada que es el responsable de seguridad y contamos con tres jefes de brigada que son incendios, primeros auxilios y evacuación y rescate. Dentro de las funciones específicas que tenemos de nuestra brigada, específicamente la de evacuación y rescate, que es el tema que nos pidieron que podamos exponer el día de hoy, ya nos hemos encargado de identificar y establecer previamente rutas de evacuación. Hemos identificado nuestro, lo hemos definido como personal crítico, específicamente personal con algún tipo de discapacidad y o de tercera edad para poder tener certeza de una evacuación eficiente. Hemos revisado y hemos asegurado todas las rutas de evacuación que tenemos dentro de nuestro predio. Las tenemos correctamente señalizadas. Tenemos accesibilidad para todas las personas que pueden estar dentro del predio y hemos asegurado todas las rutas por las cuales podría desplazarse el personal que tenemos dentro del predio. Hemos verificado y aseguramos y hemos asegurado también los sistemas de alarma para poder advertir de una situación de emergencia dentro de nuestros predios. Fomentamos, hemos fomentado ya el trabajo de tus simulacros en lo que va del año, correcto, y ya estamos en la cuarta capacitación respecto a temas específicos de evacuación y rescate. Y tenemos clara la ubicación de tableros, llaves de suministros y almacén o tanques de combustible específicamente. Tenemos claro que durante la situación de emergencia comunicamos de manera inmediata al jefe de brigada para iniciar lo que es la evacuación, parte del procedimiento, la evacuación del personal, habilitación de las puertas de emergencia. En este caso, dirigimos al personal visitante y a los terceros hacia los puntos de reunión y o zonas seguras que ya hemos definido. Hacemos un conteo preliminar de todo el personal para tener certeza de la evacuación adecuada de todos ellos y obviamente en el camino tenemos al personal que sabe y o conoce el bloqueo de los tableros, los suministros u otros que tenemos o que nos podrían generar algún tipo de riesgo. Pos emergencia, evacuamos adecuadamente a todas las personas desde los puntos de reunión o las zonas seguras que hemos definido. En este caso, realizamos el conteo. En caso de tener alerta de posibles tsunamis, obviamente nos vamos a preocupar por la evacuación total del personal, inclusive fuera del distrito. ¿Es correcto? Respecto a la administración para la gestión propia de las emergencias que tenemos dentro de nuestra institución, ya les había mencionado que hemos conformado tres brigadas, lucha contra incendios, primeros auxilios y evacuación y rescate. Tenemos a un responsable que es el administrador del colegio médico, de la sede en la que nos pueda tocar estar, quien es el responsable de la logística y financiación. Para eso ya tenemos un presupuesto definido que va a ser utilizado exclusivamente en caso de situaciones de emergencia. Y tenemos ya claro hacia dónde vamos a poder evacuar, de ser el caso, las personas que estén heridas. Tenemos claro que en una situación de emergencia probablemente estas instituciones van a colapsar y ya contamos también con un plan para saber cómo actuar en caso de situaciones críticas. Respecto a nuestro puesto de comando y comunicaciones, actualmente estamos en plena implementación de lo que es nuestro comando. Lo tenemos sí definido, cómo vamos a funcionar y qué vamos a hacer en caso de situaciones de emergencia. Sin embargo, estamos terminando de implementar logísticamente para poder funcionar como lo tenemos planeado nuestros procedimientos. Respecto a las comunicaciones, sí estamos entiendo haciendo algunas coordinaciones para poder estar a través de un circuito cerrado en comunicación constante con las autoridades pertinentes y poder tener acceso a información relevante en caso de situación de emergencias. Y bueno, y contamos ya con un directorio de números de emergencia de todas las entidades con las cuales podríamos estar relacionados en caso de una situación crítica. Contamos ya con una cadena de notificación, procedimiento interno, correcto, vamos a avanzar. Existe también una coordinación preliminar ya propuesta por parte nuestra entre los organismos locales de atención a emergencias, el colegio médico y todas las organizaciones internas que nosotros tenemos o con las que contamos en los diferentes predios. Y por último, tenemos ya establecido un flujo respecto a situaciones de emergencia, que es conocido ya por nuestro personal, insisto, y esta es la parte de capacitación y o instrucción. Podemos dar fe en todo caso de que nuestro personal, nuestros visitantes conocen y saben o van a saber cómo actuar en caso de una situación de emergencia. Gracias. Gracias, señor Juan Gastiaburú Bonilla, representante del Colegio Médico. No sé si hay alguna pregunta de los miembros, queda abierta la mesa para poder hacer algunas preguntas. Si bien es cierto, el plan de emergencia dispuesto por el señor Gastiaburú estaba referido más a un tema interno. Si bien es cierto, tenemos una exposición pendiente del Colegio Médico respecto de la acción inmediata ante una situación de desastre, que es lo que también a nosotros nos corresponde para ver cómo alinearnos a esta línea de trabajo. Asimismo, quiero presentar nuevamente al doctor Jesús Mamani Romero, él es sugerente de Salud y Bienestar Social. A través del doctor Mamani hemos venido teniendo reuniones con un grupo de clínicas y hospitales para enfrentar este tipo de situaciones ante una situación de desastre. Jesús, me gustaría que puedas exponer e informar al respecto. Buenos días con todos. Gracias por darme estos minutos de tiempo. Sí, como decía Carlos Llerena, nosotros como sugerencia de Salud y Bienestar Social nos hemos formado un comité de salud pública, en la cual hemos invitado a instituciones relacionadas a la salud. Entre ellas está la clínica Delgado, la clínica U-Hop, el colegio químico farmacéutico que también es parte del grupo, tanto el centro de salud de Miraflores como el policlínico Santa Cruz de Salud, el hospital Angamos, el hospital Casimiro Ulloa, nos hemos reunido ya en cinco oportunidades, hace cinco meses atrás. La primera reunión se convocó para tocar el tema de prevención ante la epidemia de zika, dengue y chikungunya. Entonces esa fue nuestra primera reunión, ya que fue una, en ese momento, en esos momentos, hace cinco meses, fue una alarma nacional. Entonces convocamos esta reunión, este comité y elaboramos un plan de trabajo. En este plan, que también marca en el tema de riesgos y desastres, ya que las epidemias son partes que tienen que ser abordadas como una emergencia o como un desastre, entonces en el plan de trabajo incluía que desde el punto de vista educativo a la comunidad como medidas de prevención ante esta posible enfermedad y también el plan de monitoreo del distrito, es decir, la tercera semana de cada mes, un grupo de profesionales del centro de salud y sumados a los de la municipal de Miraflores y sumados a los de salud, estamos acudiendo a diferentes zonas del distrito, tocando casa por casa en la cual para revisar y dar información y también vigilar, revisar si, por ejemplo, no tienen algún riesgo de que pueda, por ejemplo, floreros, tanques elevados que no estén adecuadamente sellados, donde pueda el vector, que pueda reproducirse, ya que el vector es el que transmite esta enfermedad a través de la picadura. Entonces, durante este periodo se ha detectado que en el distrito de Miraflores sí se encuentra el vector presente, más no la enfermedad, es decir, hay zonas, por ejemplo, en el límite con surco, Aurora, en la zona de Aurora, límite con surco, se ha encontrado el vector que transmite estas enfermedades, tanto el zika, dengue, chikungunya, también zonas aledañas al hospital Casimir Ulloa, también hemos encontrado el vector. Entonces, lo que se hace después de haberse encontrado el vector es hacer un mapeo de 500 metros a la redonda, casa por casa, para ver si hay algún tipo de paciente y también vigilar, ver si el vector también está en esta zona. Entonces, lo que sí hemos encontrado, como les dije, es la presencia del vector, más no algún caso de estas enfermedades, ¿no? Que es transmitida, estas tres enfermedades son transmitidas por el mismo vector. Entonces, durante este tiempo, esta ha sido nuestra prioridad. También hemos acudido a colegios brindando información a los profesores para que ellos transmitan a los alumnos y a las padres de familia acerca de las medidas de prevención que tienen que tomar y hemos hecho tanto en la revista municipal como en volantes las medidas de prevención. Luego de este tema, nosotros también hemos visto la importancia de tocar las acciones como sector salud en el tema de ante una emergencia tipo una catástrofe, ¿no? Entonces, nosotros estamos reuniéndose, tanto ahora también hemos invitado a la Dirección de Salud Lima Metropolitana, ya que ellos también tienen el plan macro de Lima en el tema de prevención de riesgos y desastres, ¿no? Entonces, en esta sexta reunión que tenemos los primeros miércoles de cada mes, se va a tocar también este tema de socializar, de informar del plan de Lima Metropolitana en relación a emergencias y desastres, ¿no? Entonces, ahí nosotros también queríamos contar con la presencia del colegio médico, ya que según hemos estado socializando entre los integrantes del comité, ante una catástrofe como la que se espera o como la que ocurrió en Ecuador, el sistema de salud siempre va a colapsar en algún periodo de tiempo, ¿no? Nos decían que después del terremoto de Ecuador, durante 13 horas, el servicio de salud estuvo paralizado, entre comillas, ¿no? Ya que muchos de los médicos, muchos de los profesionales de salud, están, este, ven, velan primero por sus familias, ¿no? Y luego es de ello recién acuden a sus respetos hospitales. Entonces, el plan que maneja Lima Metropolitana en relación a salud, lo que queremos es socializar, hacerlo más distrital, para tener todos, estar prevenidos en este tema. Por eso el colegio médico era, para nosotros es importante, ya que ellos tienen una data de los médicos del distrito, por zonas, entonces, este, es importante contar, saber el número de profesionales que tenemos, ¿no? Tenemos también la buena disposición de varias clínicas, entre ellas la clínica de Delgado, como que es una estructura nueva, es una estructura, este, en la cual, antisísmica, ellos lo catalogan así, en la cual, este, también, ante alguna emergencia, están ellos con la disposición de que sus instalaciones sean utilizadas, ¿no? Aparte del plan que el distrito ya tiene en relación a emergencias y desastres, ¿no? Entonces, nuevamente, pues, les agradezco a todos por la atención y eso sería, ¿no? Bien, gracias, Jesús. Lo expuesto por Jesús está referido a lo que ya hemos venido conversando. Nosotros necesitamos conformar grupos de trabajo. Ante una situación de desastre, sin duda alguna, el tema estructural es un tema primordial, el tema del agua, que ya también lo hemos visto y conversado a través del representante Cedapal, ingeniero Cáceres Tori, pero el tema de salud es importante. Entonces, yo ya le venía indicando de cómo Miraflores viene tocando este tema. A través de la Gerencia de Desarrollo Humano, en donde trabaja Jesús Mamani, hemos venido abriendo esta arista, y es concertar con los hospitales y las clínicas, cuál va a ser la medida que vamos a aplicar. Indudablemente, hablar de salud es un tema importante, y es por eso que hemos tocado esta puerta. Ya se han hecho seis reuniones, no solamente para hablar del SICA, sino abrir las proyecciones de cómo vamos a atacar este problema post-desastre. Y los demás grupos de trabajo también se están armando. Ya hemos seguido conversando con las otras tiendas, como Ripple, como Saga, como Vivanda, como WOM, como Metro, para seguir armando estos grupos de trabajo respecto a las provisiones ante una situación de desastre, que es la cuarta arista importante. Pero también recuerdo lo que ha habido como ofrecimientos, el tema de espacios para almacenar, como el señor Sergio Costa, la asociación Scout, la información de ADRA. Entonces, vamos recogiendo situaciones dispersas para hacer un solo vector que nos va a determinar un logro, que es trabajar con resultados positivos en una situación de desastre en el cualquier momento que venga, porque realmente esto es un albur. No sabemos el día y cómo va a suceder y la magnitud, pero tenemos que estar preparados. No sé si hasta el momento hay una pregunta respecto de lo expuesto por el señor Gastiaburú y el doctor Mamani respecto al tema de salud, sino para pasar a la exposición de la ingeniera Luisa Ulloa, representante del Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Hay alguna consulta? Sí, señora Carmela. Buenos días. Muy buenos días, distinguida concurrencia. Para felicitar a los dos expositores en primer lugar y también para hacer llegar lo que los vecinos desean, por ejemplo, hablando sobre defensa civil, ayer nos han llevado al hospital, al policlínico Angamos y nos manifiestan y nos han hecho ver. Ya son tres días que hemos visitado. Dicen, ustedes hablan sobre prevención. ¿Y dónde está la prevención? Porque ahorita estamos viendo el policlínico que está lleno, la vereda han ocupado los carritos de, no sé, pues son unos pequeñitos que están en el policlínico. Y otros carros más grandes que no dejan pasar a los pacientes. Entonces, ahí hay un conato y en ese instante me dijeron, pero si está acá la policía. Y ya hablamos con la policía, con las amigas de tránsito y accedieron y ellas fueron. Porque la gente dice, pues no, para eso están ellas, para que, por favor, ellas te digan que salgan. ¿Cómo es posible? ¿Dónde se ha visto un policlínico donde nos cierren la entrada? Vienen los pacientes y no saben cómo. Y es más, hay otro que viene y dice, ya, sigan, continúen. No, no se queden acá en la pista. Entonces, ayer y anteayer veíamos ese conato. Y ahorita que están explicando ellos, ¿dónde están las medidas de prevención? Imagínense si sucede un sismo, ¿no? Y eso es lo que decían los vecinos. Entonces, ahí, por favor, si pudieran hacer algo, hablar con el director. Nosotros nos acercamos, pero estuvo en una reunión. Y quedamos para poder entablar un diálogo con ellos. Muchas gracias. Bien, señora Carmela, le agradezco la información. Sin duda alguna, cada uno de nosotros, como personas naturales, tenemos que advertir situaciones como la que usted está mencionando. Es una situación en donde la municipalidad va a hacer la inspección, en el caso de Defensa Civil, me comprometo, Jesús Mamani también va a hacer lo suyo, para coordinar con este policlínico y que esto no vuelva a suceder. Es los trabajos que tenemos que realizar. Pero sí es importante que cada uno advirtamos este tipo de situaciones adversas que no debería suceder. Y para eso estamos para dar solución, que sin duda alguna hoy tenemos las coordinaciones a realizar. Bien, ¿alguna otra consulta, pregunta a las personas que han expuesto, representante del Colegio Médico y al doctor Jesús Mamani? Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente exposición. Por favor, ingeniera Luisa Olloa, representante del Colegio Médico, del Colegio de Ingenieros del Perú, perdón. Es importante precisar hasta que se instale la ingeniera, que la exposición que nosotros venimos haciendo respecto de las capacidades y de las características que alberga la institución a la cual representamos, tiene que ser bien. Me refiero a que, si venimos a representar a una institución, tenemos que empezar por casa. Y empezar por casa es evaluar las características técnicas, las características estructurales, la organización, los planes de emergencia, los planes de contingencia que conlleven a un buen resultado. Y es por eso que nosotros necesitamos impulsar a que cada institución presente en esta plataforma, en esta mesa de trabajo, siga exponiendo qué es lo que viene haciendo esa institución, para que de esta manera podamos proyectar técnicamente lo que en el distrito va a suceder. Si no solucionamos orgánicamente los problemas que aquejan a cada institución, sin duda alguna no vamos a poder enfrentar de manera transversal una situación difícil como es un gran sismo. Sin duda alguna yo tengo claro que sí venimos advirtiendo este tema. ¿A qué me refiero? A que las instituciones, por ejemplo, como el hospital Casimir Ulloa, los locales de salud, estén evaluando las condiciones estructurales para que cuando tengamos que albergar a pacientes no tengamos una sorpresa que tomar, o que nos conlleva a tomar otro tipo de medidas. Sin perjuicio de ello, para eso es que nosotros hemos trabajado dentro de los lineamientos que el alcalde Jorge Muñoz ha determinado. Y además que fue un pedido de los vecinos en los almacenes soterrados. Estos almacenes soterrados van a permitir armar espacios de campaña en donde va a haber una atención primaria. Y también hemos venido trabajando el tema del sistema de alerta temprano de caso de tsunami, que en pocos días, semanas, va a estar siendo presentada por el señor alcalde. Entonces, eso es trabajar en la medida de prevención. Y como ya también el señor Cáceres en la reunión pasada habló del tema relacionado a los hidrantes. O sea, cada uno, sin necesidad de advertir o una llamada de teléfono o un correo, sabe qué medidas deberíamos ir evaluando. Celebro también la presencia del Hospital de la Fuerza Aérea del Perú, porque acá también tenemos un resultado positivo. Acá tenemos un helipuerto, que ya lo habíamos conversado ante situaciones de los simulacros de cimo que habíamos desarrollado. Es un apalancamiento favorable, porque ante una situación de necesidad urgente, podríamos también contar con el helipuerto de la Fuerza Aérea del Perú, en la medida que jurisdiccionalmente a la FAP le corresponde atender las necesidades de emergencia del distrito de Miraflores. Bien, ingeniera Luisa Ulloa, si estamos listos, por favor, podemos empezar. Gracias. Sí. Muy buenos días tengan todos ustedes. Realmente de acuerdo con lo que has expresado, porque sinceramente creo que la sociedad civil, a través de sus instituciones organizadas, deben, en la medida de las posibilidades, hacer aportes efectivos a efectos de que cuando sucedan este tipo de casos podamos estar, digamos, más listos, más preparados para cualquier tipo de acción. Antes de proceder a mostrar más o menos estas vistas, yo lo que quiero un poco es decir de cómo es nuestra institución. Nuestra institución es una institución que agrupa a todos los colegiados de la especialidad de ingeniería a nivel nacional. Aproximadamente, ahorita ya somos 190 mil, digamos, ingenieros inscritos. Y tenemos 28 consejos departamentales en todo el Perú. Entonces, más o menos en ese contexto es que más o menos quiero que se ubiquen. Bueno, definitivamente, bueno, igual que muchas instituciones, el Colegio de Ingenieros del Perú tiene gestiones, ¿no? Actualmente la gestión del doctor Alba, que es el decano nacional, y él está completamente comprometido con el tema, digamos, de todo esto de la prevención del riesgo sísmico y todo ello. O sea, con ese tipo de perspectiva también hay ese apoyo en este proyecto que se llama la red acelerográfica que estamos haciendo a nivel nacional y que no es solamente una idea del Colegio de Ingenieros, sino de otras instituciones como SISMID, que funciona en la UNI, o el Instituto Geológico del Perú, entre otras. O sea, yo creo que es, ahorita como vayamos más o menos comentándole, yo creo que va a ser importante, digamos, de repente algunas reflexiones al respecto. Sabemos que el Perú se encuentra ubicado en una zona de amenaza sísmica por la interacción de las placas de Nazca y la sudamericana, ¿no? Así por las actividades de las fachas geológicas superficiales que generan sismos de considerable magnitud en el interior del continente. Estos eventos sísmicos generan fuerzas sísmicas a las estructuras las cuales provocan cuantiosas pérdidas materiales y humanas, ¿no? De manera recurrente y las edificaciones se vuelven muy vulnerables, ¿no? En ese contexto, la actual gestión del doctor Alba ha apostado por este proyecto de implementar acelerógrafos a nivel casi nacional, ¿no? Entonces, como dije, la situación siempre ha sido este asunto de interés del Colegio del Ingeniero del Perú. Actualmente se cuenta ya con una red acelerográfica que se ha implementado desde el año 2014. Se cuenta a la fecha con 16 acelerógrafos. Estos equipos envían la información de los registros sísmicos digitalizados a un servidor para ser monitoreado en tiempo real. Diez acelerógrafos se encuentran instalados, digamos, actualmente. Uno de ellos, perdón, todavía revés. Uno de ellos está en el Consejo Departamental de Lima, que está en San Isidro, ubicado en Marconi, en la calle Marconi, ¿no? Ya tiene su acelerógrafo. Igualmente en Ica, en Cusco. Hay otro también, que justamente lo que yo comentaba la vez pasada, en nuestro local de la avenida Arequipa 4947, que justamente ese acelerógrafo no lo hemos adquirido nosotros, sino el SISMIT, o sea, es a través de la Universidad Nacional de Ingeniería y ese centro que tienen también especialmente que ven todo este tema de cómo se llama, de riesgo de desastres. Entonces, también hay en Moquegua, en Tagna, en Arequipa, en Piura, Tumbes y Lambayeque. Todos ellos ya están instalados. Si nosotros vamos a cualquiera de este tipo de ubicaciones físicas, encontramos en un ambiente especialmente el acelerógrafo conectado al computador y emitiendo las, digamos, todas las, ¿cómo se dice? las coordenadas o lo que se va sucediendo en ese momento, ¿no? Pues ahora, ya hemos comprado adicionalmente seis que están en este momento por instalarse. Actualmente la ingeniera encargada, la ingeniera Carmen Ortiz, está viajando a Huánuco hoy día en la mañana para instalar un acelerógrafo en Huánuco. Y así se tiene previsto para el resto del año hacerlo en Trujillo, Cajamarca, Amazonas, Moyobamba y Puno. Acá tenemos un mapa del Perú y en ese mapa podemos ver, ¿no? Digamos, los que están instalados y los que no están instalados, ¿no? O sea, los que están en verde están por instalar y los que están en ocre están ya instalados, ¿no? Vemos que en Lima hay dos, ¿no? Uno en San Isidro y uno en Miraflores. Ahora, un poco para enterarnos más de qué se trata estos equipos, ¿no? El acelerógrafo es un registrador, realmente registra, ¿no? Es un instrumento utilizado para medir la aceleración del terreno causado por el paso de las ondas sísmicas. Entonces, esos registros se llaman acelerogramas. Estos instrumentos, justamente en el momento de un terremoto, van a indicar, digamos, van a pautear en qué frecuencia va, de qué manera sucede y en qué momento, ¿no? Con esta información obtenida se generan los acelerogramos de distribución y uso abierto que permite desarrollar investigaciones y ahí es la importancia de todo este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, todo este trabajo va a servir para actualizar las normas técnicas, la E030 de diseño sismo resistente y la E050 de suelos y cimentaciones. Entonces, y así como la definición de criterios bases para estudios de micro y macro zonificación sísmica y estudio de riesgo sísmico. Entonces, estamos viendo la importancia que tienen este tipo de equipos, ¿no? Entonces, esto de repente se debió hacer mucho más antes para que nuestras normas estén actualizadas, digamos, con mayor prontitud. Ahora sí parece que la sociedad está reaccionando más y no solamente es el colegio, sino varias instituciones que están en este tipo de camino, ¿no? Los equipos adquiridos, bueno, son marca Trimble Refect y ahí tenemos el detalle que la parte técnica creo que no es importante. Acá está el ingeniero Jorge Alba inaugurando una caseta, digamos, acelerográfica en Piura. Y ustedes ven en la mano derecha, ahí tienen el acelerógrafo, es este equipito, ¿no? Y está conectado a una computadora que va midiendo las señales que va produciendo la aceleración del terreno, ¿no? Este, por ejemplo, es otra caseta. Especialmente se diseñan estas casetitas para ahí ubicar al acelerógrafo, ¿no? Acá es en Arequipa. Otra caseta de estas en el Consejo Departamental de ICA. Esta es la que tenemos nosotros acá en, ¿cómo se llama? En Miraflores, en nuestra sede principal. Ese es nuestro acelerógrafo y está en una casetita también. Igual en Tacna, igual en Cusco, ¿no? Y en Moquegua también es hace poco que se ha instalado también el acelerógrafo con su equipo, con la computadora y todo ello, ¿no? Entonces, es una cosa breve, pero ustedes pueden ver, digamos, las acciones que viene realizando el Colegio de Ingenieros a efectos de, de alguna manera, apoyar no solamente las investigaciones, sino este tipo de equipos en otros países son mucho más, digamos, de última generación, que, claro, igualmente cuestan muchísimo más caro y dan mayor aproximidad a las cosas que pueden suceder, ¿no? Inclusive, justamente por eso en Japón, en Estados Unidos, hay veces se adelantan a los hechos porque sus equipos están completamente sintonizados con lo que puede ocurrir en los siguientes instantes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir, digamos, creo en ese camino. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias. Gracias, Ingeniera Luisa Ulloa. Es importante conocer este tipo de dispositivos. Usted hizo mención de este dispositivo en la reunión pasada y creo que en la reunión anterior. Así es. Sin duda alguna apostamos por conocer mayores tecnologías que nos permitan tener información para poder actuar preventivamente, ¿no? Y vamos a, no sé si nos pueda facilitar la oportunidad de poder verlo in situ, no sé si un grupo de personas o... Por supuesto, pero por supuesto. Sí, usted nos hizo extensiva la invitación. Sí. Que lo haga nuevamente porque es importante conocerlo, ¿no? Claro. Y poder coordinar también con el Instituto Geofísico del Perú, tener mayor información. Y por qué no, mañana más tarde, Miraflores pueda tener también una unidad que pueda también administrar este tipo de información. Exactamente. Ese es el objetivo. Y poder coordinar con ustedes, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sin duda alguna también lo habíamos coordinado y también estamos en esa línea. Pero empecemos visitando la sede que ustedes tienen acá en la Avenida Arequipa y poder ver el funcionamiento y las ventajas que podamos tener respecto de manejar este tipo de información. Ingeniera, le quedo muy agradecida. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Ingeniero Cáceres. Buenos días. Ingeniera, una consulta. Me queda un poco la duda, bueno, ¿por qué los dos acelerógrafos que tenemos en la ciudad de Lima están tan juntos? Uno en San Isidro y Miraflores. Considerando también que viendo el mapa de micro-significación sísmica, tanto Miraflores como San Isidro tienen similar tipo de terreno en el comportamiento sísmico. A mí me parece que si esto va a servir de información para cambiar la normatividad en lo que es construcciones, debería promoverse, si es posible, a partir del Colegio de Ingenieros, que haya equipos, puede ser en los conos, en diferentes zonas, viendo también la micro-significación sísmica. O sea, yo creo, no soy ingeniero civil, pero creo que las condiciones de construcción en Villa El Salvador, por ejemplo, o parte de Chorrillos, donde el terreno es de mala calidad para comportamiento sísmico, no deberían ser las normas igual para la aplicación, por ejemplo, Miraflores-San Isidro, que tiene, creo, el mejor terreno en comportamiento sísmico. Entonces, habría que ver la forma de promover que estos equipos pongan, los pongan, por lo que usted ha mencionado, de que con esta información es que se piensa en el futuro mejorar la normatividad para la parte constructiva. Bueno, definitivamente, yo creo que sí tendríamos que invitar al Instituto Geológico del Perú, que ellos también tienen toda una inversión en este tipo de equipos. O sea, yo no sé cuántos equipos hay ni dónde están ubicados, yo completamente estoy de acuerdo. O sea, nosotros tenemos micro-zonas donde hay diferente tipología de suelos y todo ello, pero no tengo la información de dónde se están los otros acelerógrafos. Yo creo que en la medida de que se cubra todo ese tipo de expectativas, dependiendo de las micro-zonas, se va, digamos, todo va a ser mejor a nivel de normativa. Igual también el CISMID, sería bueno de repente invitar a CISMID, que es un equipo, digamos, que trabaja en la Universidad de Ingeniería, en convenio con, ¿cómo se llama?, con un aporte japonés. Entonces, que también ellos ven eso. O sea, hay ya varias instituciones que están en ese camino, en esa ruta, y yo creo que en buena hora. Y esto que no debió ser ahora último, sino que ha debido ser mucho más atrás. Pero estos equipos cuestan, hay toda una inversión. Cada equipo esto, digamos, nosotros todavía estos equipos no son de última generación. Si fueran de última generación, tranquilamente frisarían 30 mil, 40 mil dólares cada equipito. Entonces, ese es el tema. A veces es un tema económico. Yo quería notar además que esto también obedece a la voluntad política, sin duda alguna. O sea, nosotros estamos en Miraflores, tenemos estas reuniones en la plataforma, no solamente porque la norma exige que nos reunamos, sino porque hay una voluntad de vocación de servicio de hacer cosas. Y esta es la relación que tenemos con CEDAPAL, como también con el Colegio de Ingenieros. Yo no sé si los distritos donde tienen mayor vulnerabilidad por el tipo de capacidad portante, sus suelos, tengan esta ambición de querer conocer y querer solucionar, más allá de la capacidad presupuestal. Pero va a depender de la capacidad, el liderazgo de los alcaldes. El alcalde Jorge Muñoz está muy involucrado en el tema de gestión de riesgo de desastre. Y él, por eso es que nos pide y nos exige que tengamos toda la información pertinente para seguir adelante en materia de gestión de riesgo de desastre. Yo lamento, por ejemplo, que el ingeniero Hernando Tavera no esté con nosotros. Él había confirmado la presencia para poder hacer una exposición de actividad sísmica. Lamentablemente tuvo una reunión, explicó en un correo en el Ministerio de Economía y Finanzas respecto del presupuesto que este año le corresponde al Instituto Geofísico del Perú. Pero una reunión pasada también había confirmado y lamentablemente no vino. Lo digo en el sentido de que, como Miraflores, buscamos el tener a estos importantes personajes científicos en materia sísmica para que nos sigan dando ideas de cómo seguir enfrentando esta adversidad y por qué camino ir. Y si tenemos capacidad presupuestal para adquirir un dispositivo como el que usted menciona, que es el acelerógrafo, podríamos tenerlo. Pero yo me refiero a la voluntad política de cada alcalde, que sí lo tiene nuestro alcalde Jorge Muñoz. Ingeniera Luisa Ulloa, le he quedado agradecido. No sé si hay alguna otra pregunta que los miembros de la plataforma quisieran hacer. Sí, Brigadier Luz Paredes, representante de la Compañía de Bomberos número 28. Gracias. Como cultura quisiera saber los puntitos. Estos equipos, la data la guardan en una computadora para un posterior análisis o hay capacidad de tener la data en línea. Es decir, el IGP cuando emite un reporte sobre una actividad sísmica, epicentro, magnitud, etcétera, se basa justamente en la data de estos documentos en línea. Sí, es en tiempo real, sí. Es en tiempo real. Y he visto en las fotos que están conectados a la corriente, a la pared, y a veces después de un sismo se va la luz. Y a veces las réplicas son mayores que los primarios. ¿Tenemos grupos de electrógeno? Claro, exactamente. Generalmente, por ejemplo, nosotros tenemos grupos de electrógeno, ¿no? O sea, tiene que haber eso porque si no se perdería la información. Claro, además de tener UPS, ¿no? Hasta el vacío que queda en encender el generador eléctrico, hay que tener un EPS. Exacto. Y yo concuerdo completamente con el tema político, que a veces uno no le gusta tocar, pero yo creo que si más alcaldes se preocuparían de esto, como estábamos viéndolo en el caso de Miraflores, yo creo que las cosas serían mejor. Especialmente en las zonas más vulnerables, ¿no? O sea, donde hay mucha, digamos, informalidad en la construcción. Esos municipios deberían estar reuniéndose y tratando de buscar soluciones, porque saben que al final igual van a tener problemas. Gracias. Ok, gracias, ingeniera. Bien, yo quería tocar un tema importante que también lo estamos evaluando en materia de gestión de riesgo de desastres, que es la comunicación. Si bien es cierto, empezamos hablando de comunicación en la medida que cuando convocamos a una reunión, ya no estamos haciéndolo mediante una carta, sino mediante un correo electrónico. Pero una verdadera comunicación en desastre es la que tenemos que evaluar. Si no vamos a comunicar vía radio Tetra, si no vamos a comunicar con estos, comunicación UHF, BHF. En la medida que todavía no hemos encaminado este tema y que en algún momento ya se había tocado, estábamos siendo informados por el coronel Augusto Vega, gerente de Seguridad Ciudadana, que la Central de Seguridad Ciudadana ya está implementado y tiene distintos espacios de comunicación. La Central de Seguridad Ciudadana, que se viene construyendo una gran central acá en la avenida Arequipa, cuadra 52, va a disponer de una plataforma única y amplia para poder tener comunicación abierta. Si bien es cierto, es en materia de seguridad preventiva, pero se extrapola y se proyecta a lo que es seguridad en materia de gestión de riesgo de desastre. Como defensa civil venimos analizando este tipo de comunicación. Si bien es cierto, tenemos distintos medios de comunicación, telefonía móvil, por ejemplo, algunos tienen radios, pero tenemos que unificar para poder estar debidamente comunicados. Entonces, vamos a trabajar en este tema, no obstante que lamentablemente todavía no hemos tenido la respuesta de los representantes de telefonía. Para poder tener de repente alguna forma de poder tener libre alguna forma de comunicarnos ante una situación de desastre. Teniendo en consideración que los medios de comunicación como Telefónica, como Claro, como Entel y algunas otras que están en el mercado van a caer. Nosotros como institución tenemos radios Tetra. Estos radios Tetra, aparte de tenerlo la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Tránsito, lo tiene Defensa Civil, pero también lo tiene la Compañía de Bomberos y la Comisaría. Entonces, hay una comunicación y hay un camino hecho por el Coronel Augusto Vega. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en paralelo a esta línea. Entonces, la próxima semana vamos a tener alguna información al respecto, pero empieza también por el compromiso de tener comunicación, de tener que aportar, de tener que informar respecto de los trabajos técnicos que cada uno de nosotros viene realizando a nivel de las instituciones a la cual representamos. Ingeniero Cácer, creo que quiere comunicar algo. Sí, este tema justamente quería compartir algo con ustedes. En CEDAPAL hace como un mes nos han cambiado ya el sistema de comunicación de emergencia, los radios Tetra, y nos comentaban de que estamos alineados a la red de la Policía Nacional porque es la más barata, es la forma más… porque había otras empresas privadas que el costo era muy alto. Entonces, CEDAPAL ha hecho un convenio con la Policía Nacional y nos han entregado los equipos, es muy dócil el equipo, se puede establecer canales, se puede hacer llamadas personales con el número, creo que es de cinco cifras a cada persona. Entonces, voy a tratar de conseguir las especificaciones para tenerlo en cuenta, para ver si ese podría ser el sistema que podría acomodarse, porque eso sí es un problema fuerte, o sea, la estandarización en la comunicación. O sea, seguramente cada institución va a tener su propio sistema, su propia red, y al final ocurrido el sistema vamos a tener los aparatos y no nos vamos a poder comunicar todos. Tendríamos que tratar de emigrar todos a un solo sistema. Y por lo que me comentan, el más viable, como les digo, es el de la Policía Nacional. Bien, es oportuno precisar que, por ejemplo, en materia de gestión de riesgo de desastres, cuando hemos hecho simulacros, ya Lima ha orientado a los distintos distritos a tener radiotetra. Es decir, cuando hacemos un simulacro, simulaciones en mesa, ya hemos tenido plena comunicación con Lima, en donde estamos en un canal todos los distritos de Lima Metropolitana y en otro canal también los distritos costeros, cuando hay un tema de tsunami. Es decir, ya se viene trabajando, pero a nivel de plataforma, de todos nosotros que conformamos esta mesa de trabajo, deberíamos tener un medio de comunicación idóneo, de tal manera que, sobre todo los que trabajamos operativamente, tengamos una respuesta súper inmediata. Sí, señor Sergio. Sí, solamente como comentario, en SCAUS acabamos de recibir hace poco una donación de un equipo de radio aficionado por un ex miembro de la asociación y estamos instalando ya la antena que nos va a permitir estar comunicados básicamente con otros radio aficionados del país para tener información al momento de cómo están las situaciones por otras partes. Y bueno, estación también que ponemos a disposición de la municipalidad para cualquier comunicación. Perfecto. Hemos hecho un levantamiento de información. Hay distintos radio aficionados en el distrito que nos van a dar información valiosa también en la medida que no tengamos una comunicación eficiente. Brigadier Luis Paredes y después el señor Augusto Vega. Sí, como saben, hace muchos años el Cuerpo de Bomberos tiene otro tipo de comunicación a través del sistema VHF y están interlazadas todas las compañías de gomeros de Lima y Callao. Pero la Miraflores tiene los instrumentos de radio Tetra de tal manera que si bien nosotros a la interna tenemos una red de comunicación distinta para cualquier coordinación nos alineamos con nuestro jefe, que es el alcalde, en el caso de una emergencia, a través de las radios Tetra. Entonces, esto, digamos, como ejemplo, porque otras instituciones pueden tener sus propios sistemas de comunicación en interna, pero los decisores y los jefes y los coordinadores entre estas instituciones y la municipalidad deberían alinearse a los Tetra. Gracias, señor Augusto Vega. Adelante. Sí, no solamente para agregar a los comentarios que estamos escuchando. Si bien es cierto el 105 de la Policía Nacional es el ente, de repente, rector de todo lo que es las comunicaciones, tanto para situaciones propias de la lucha contra la delincuencia o en caso de defensa civil, pero yo creo que antes se tocó el tema de la distritalización. O sea, si este comité se encuentra integrado distritalmente bajo los parámetros que se viene manejando el tema, yo creo que vamos a lograr muchos éxitos en el momento oportuno, en el momento que se va a presentar el gran desastre, porque de repente la policía no se da abasto para poder atender todo Lima. Entonces, si nosotros tenemos todo un equipo de diferentes índoles, ya llámese, estructural, con el agua, atención médica y las comunicaciones, que es el tema que estamos hablando, sería bueno ver la forma de aquellas organizaciones que tienen un sistema de comunicaciones interconectarse con nosotros. Yo ofrezco el equipo técnico que tengo porque actualmente estamos comunicados con el 105, estamos comunicados con la Comisaría de Miraflores, estamos comunicados con San Antonio, la Comisaría de San Antonio, con los bomberos, con el Casimir Ulloa y las municipales distritales, las limítrofes, San Isidro, Barranco, Surco. Tenemos todo un sistema de comunicación interlazada que en un momento determinado nos va a permitir de repente establecer en forma fehaciente, rápida, eficaz, la atención que se merece del ciudadano miraflorino. Entonces, yo quiero dejar mi correo y mi teléfono para que aquellas organizaciones que están interesadas en buscar una interconexión con nosotros, nosotros la vamos a brindar en forma oportuna, con transparencia, para poder estar intercomunicados todos nosotros de esta plataforma, en esta gran central de comunicaciones. Mi correo, por favor, si fueran tan amables de tomar notes, es agusto.vega, arroba miraflores.gov.pe. Mi teléfono es 942113026. Con mucho gusto, mi equipo técnico va a visitarlos, ven qué sistema de comunicaciones tienen, hacemos una evaluación técnica de cómo podemos interconectarnos, tratar de buscar costo cero, y toda la plataforma está intercomunicada bajo este sistema que estamos conversando. Eso es todo. Gracias, Carlos. Ok, a gusto. Gracias. Esto parte por el hecho de cuando presentamos nuestros planes de emergencia, nuestros planes operativos de emergencia, tenemos que añadir el tema de comunicaciones, qué tipo de comunicación manejamos. Sobre todo, insisto, las áreas propiamente operativas. Estamos hablando de las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, los bomberos, SEDAPA, los del sur, el Colegio de Ingenieros, Colegio Químico, Colegio Médico del Perú. Si ustedes se dan cuenta, son instituciones claves para una respuesta inmediata. Y para eso implica tener que comunicarnos de manera eficiente y eficaz. Y es por eso que les pido que revisemos cada uno el tipo de comunicación que tienen para poder aterrizar y poder alinearnos a la gran plataforma de comunicaciones que tiene la Central de Seguridad Ciudadana, que dirige el Coronel Augusto Vega. De esta manera podríamos encerar y de repente podríamos tener una exposición a gusto de cómo, técnica, de cómo poder enlazar este tipo de comunicación para poder ir alineándonos. Ya el señor Luis Párez nos informa que ellos tienen una comunicación propiamente con los bomberos en señal VHF y con las demás instituciones, como por ejemplo con la municipalidad, tenemos la comunicación vía radio Tetra. Y de igual manera el mayor Percias Pajo con el Coronel Augusto Vega tiene una comunicación a través del 105, pero también tiene una comunicación vía radio Tetra. Eso es lo que la municipalidad ha venido haciendo. Insisto, las instituciones operativas tenemos la obligación de estar debidamente comunicados y empecemos a hacerlo porque tenemos simulacros de sismo en donde cada vez va mejorando la cercanía, la sensibilización a la población, la capacitación a la población, pero no nos reunimos. Entonces es importante poder reunirnos para ir evaluando cómo, en primer momento, tenemos la capacidad y las ganas de reunirnos para poder establecer lineamientos de respuesta ante una situación de simulacro de sismo. Si bien es cierto, en los simulacros anteriores nos hemos reunido con la comisaría, nos hemos reunido con la Fuerza Aérea del Perú, porque, insisto, le toca geográficamente, jurisdiccionalmente esta sección, así como los bomberos. Entonces, insisto yo en que siempre mantengamos este tipo de respuesta inmediata y, ¿por qué no?, la sociedad civil debidamente organizada, la señora Carmela que representa a los vecinos, la ONG Actitud, los representantes de ADRA, que también tenemos un brazo técnico importante porque tienen un expertise en manejo de ayuda humanitaria en distintos lugares. El ingeniero Santos ya hizo una exposición de ello. Si ustedes se dan cuenta, tenemos grandes ventajas comparativas dispersas que lo único que tenemos es juntarlas y tener una gran respuesta. Y ahí va a ser la réplica en los otros distritos. De eso se trata, de trabajar bajo un liderazgo que lo tiene el alcalde Jorge Muñoz y el liderazgo que ustedes tienen como representantes de cada una de sus instituciones, marcar el derrotero a nivel del distrito de Miraflores y que esto sea emulado o copiado o replicado en cualquier otro distrito. Por ejemplo, el tema de los almacenes soterrados que ha sido finalista en una premiación de Ciudadanos al Día. Tenemos una próxima réplica por el distrito de San Isidro y las acciones que podríamos hacer indistintamente cada institución a nivel de plataforma va a ser debidamente replicado. De eso se trata. Y viene al cabo a añadir lo que decía el ingeniero Cáceres. ¿Y por qué otros distritos no lo hacen? Por voluntad política. Una vez que esto se venga haciendo, sin duda alguna se va a replicar y vamos a encontrar mayor respuesta de la que actualmente tenemos. Asimismo, es importante mencionar en la misma línea de reunirnos que el próximo 13 de octubre del año en curso, a las 8 de la noche, vamos a tener el siguiente simulacro de sismo nocturno, obviamente. De esta manera lo ha calendarizado el INDECI. Reitero, el 13 de octubre a las 8 de la noche. Les vamos a estar haciendo llegar oportunamente las acciones que vamos a desarrollar como lo hemos venido desarrollando anteriormente. Bien, doy la palabra al ingeniero Santos. Tenía una información importante que darnos también de las acciones que han venido desarrollando anteriormente. Gracias, señor Llerena. Muy buenos días, apreciado miembro de la Plataforma de Defensa Civil del Distrito de Miraflores. El presente es un corto informe del por qué no pude estar en la sesión anterior. Y a la vez también este informe sirva para valorar el trabajo que nosotros pudiéramos hacer ante una eventual situación si estamos permanentemente vinculados al grupo que ejecuta las acciones, que son los brigadistas o los voluntarios. Como sabemos, el día 14 de agosto a las 21.58 horas, la provincia de Cayoma fue escenario de un sismo de 5.2 grados que dejó, por resultado, 4 muertos, 101 viviendas colapsadas, 306 inhabilitadas o 120 afectadas y un total de 1.622 familias que fueron afectadas. Esto activó a la, diríamos, la alarma en ADRA, porque como les mencioné anteriormente, ADRA Perú, dentro de su sistema de apoyo, trabaja en base a ciertos protocolos internacionales. Y como habían más de 400 afectados, se activó el protocolo 1A, que era de atender de manera inmediata. Y es por eso que al siguiente día, debado del sismo, nosotros estuvimos ya en la zona con un comedor. Y ahí hemos atendido 4.127 raciones desde el día 16 al 22, durante siete días, a través del sistema que tiene ADRA mediante voluntarios en cada región del país o donde hay una iglesia ventista que es la base de los voluntarios de ADRA. Asimismo, pudimos atender con 180 kits de higiene a las familias afectadas. Y estas dos acciones son gracias a una colecta y que algunos de ustedes han colaborado, siéntanse felices porque su aporte, aunque haya sido un solo, dos soles o lo que sea, ha contribuido para que nosotros podamos atender a estas familias. Cada año hacemos esta colecta y gracias a la municipalidad, también en Miraflores, que nos permite venir y recabar aquí en el Parque Kennedy. Hace que tengamos estos fondos para poder atender de manera inmediata ante una situación como la que sufrieron nuestros hermanos en la provincia de Cayoma. Específicamente, estuvimos en Yanque e Chupampa. De la misma manera, iniciamos una campaña con Panamericana Televisión, filial Arequipa, para recabar ropa y alimentos. Teníamos como meta juntar cinco toneladas durante siete días. Del 17 al 24, juntamos 5.488 kilos. Nos pasamos un poquito de la meta, lo cual nos permitió atender a 820 familias, 600 con kit de abrigo y 220 con kit de alimentos. De la misma manera, esto nos ha permitido también, aparte de la capacitación de los líderes locales, el que podamos reforzar nuestro sistema de capacitación a los voluntarios. ADRA a nivel nacional cuenta con voluntarios de emergencia y esperanza. Son voluntarios que básicamente los capacitamos para atender ayuda humanitaria. cómo hacer en caso de un desastre de manera inmediata y no en este momento recién ponerse a ver qué hacer. Los voluntarios ya saben qué hacer y nos regimos por las normas mínimas de esfera y eso hace que cada año también nosotros podamos capacitar. La semana pasada hemos capacitado 100 más voluntarios en Arequipa y para el caso de Lima nos toca en este mes de octubre capacitar también a 120 en el sector sur, específicamente en Vía El Salvador. De manera tal que podamos tener voluntarios listos para poder, cuando se active o se necesite, ADRA estar. Y eso lo hacemos a nivel nacional y con mayor razón sin los requerimientos aquí en Miraflores. Pero para ello justamente requerimos que se le dé la importancia y debería estar siempre presente los brigadistas, como en una ocasión se les invitó, porque ellos son pieza clave, porque nosotros como ADRA solo somos tres las personas que vemos a nivel nacional este tipo de sectores, aparte de las otras actividades que vemos. Sin embargo, tenemos la fuerza, viven los voluntarios que, siendo entrenados en tiempo de paz, responden eficientemente cuando se les requiere. Gracias. Este es el informe que quería hacer. Ingeniero Santos, sin duda alguna, la falta de la semana de la reunión pasada fue fructífera porque han tenido muchas acciones en pro de ayudar, que finalmente ese es el objetivo que ustedes tienen y que cada uno de nosotros tenemos. Bien por ello y sin duda alguna tenemos un respaldo y no me equivoqué en decir que tenemos un gran brazo de apoyo en ustedes. Ustedes hicieron una exposición también hace dos reuniones anteriores y lo que necesitamos casualmente es ello, la fuerza viva de respuesta traducida en mayor apoyo en recurso humano, porque finalmente la tecnología se queda y lo que queda es el recurso humano para poder ayudar. Bien, alguna información. Ingeniero Cáceres, sí. Sí, señor Yeren, un gran favor. A mí me parece que cada vez que haya un simulacro de sismo, debería haber una reunión o las reuniones nuestras estar muy pegadas a esa fecha para que podamos tener un reporte por parte de la municipalidad, por parte de su persona, de qué es lo que ha acontecido. A nosotros particularmente nos interesa saber el grado de participación del vecino de Miraflores, que me parece que en simulacro no es muy grande, al menos en mi parque donde yo vivo no hay mucha gente que quiera participar. Entonces, es bueno tener un informe por parte de ustedes con fotografías, exposición, etcétera, para conocer bien nuestra realidad y trazarnos metas de cómo irlo mejorando, qué acciones hacer la municipalidad y esta plataforma en que podamos colaborar para que vaya mejorando eso. Eso por un lado. Segundo, me gustaría pedir que en la próxima reunión me permitan dar una exposición del estado del sistema de agua y alcantarillado de la jurisdicción de Miraflores. Y me gustaría, por favor, que programen la reunión para que esté presente el señor alcalde. ¿Por qué? Porque en base a la exposición él tiene que tomar decisiones de cómo va a ser el mantenimiento a futuro, porque estamos hablando de una situación muy crítica en el distrito, tanto en lo que es redes de agua y alcantarillado. Y finalmente, me parece que hay que tocar un tema que es importante tenerlo presente y cumplir. Todas estas reuniones deben terminar en un acta que todos deberíamos firmar. Creo que en un inicio se estuvieron haciendo las actas y alguna vez recuerdo que también fueron, no sé si Miraflores mandó a alguien a Cedapal para que yo las firmara. Las reuniones tienen que tener un acta y en el momento que ustedes manden el correo de la invitación deben mandar el borrador del acta para nosotros opinar y pedir algún cambio, de tal manera que al comienzo de cada reunión se... Entonces, eso es lo que quería comentar y pedir. Muchas gracias. Bien, ingeniero Cáceres, yo le agradezco. Voy a empezar por el último. Miraflores no solamente se caracteriza por seguridad delincuencial, seguridad preventiva delincuencial, seguridad en materia de medio ambiente, seguridad en materia de prevención de desastre, sino también en materia de seguridad jurídica. Sin duda alguna, nosotros conocemos cuál es el procedimiento para que quede sustentado los acuerdos, las informaciones, las exposiciones que se vienen haciendo. Hay una señorita que siempre les envía el correo, que es abogada de profesión, que es Carla Rodríguez, que está ya tomando nota. Sin duda alguna, las actas están, pero a veces es complicadísimo encontrarlos para que puedan firmar. Pero voy a tomar lo último, que usted dijo que una vez iniciada la reunión, prefiero que una vez terminada la reunión puedan firmarlo. Todas las actas están hechas, todas, sin duda alguna. A algunas personas con quien tenemos más cercanía, han inclusive observado, sin perjuicio de ello, está porque hay seguridad jurídica en esa materia. En relación a la próxima exposición que usted tenga, celebro, ya lo hemos conversado, de pronto hay una problemática grande respecto del tendido de tuberías en materia de agua, en materia de desagüe que ustedes técnicamente manejan. Yo no podría decirle efectivamente si el alcalde va a estar, me gustaría que esté, podría estar el gerente de obras públicas también, porque tenemos un grupo de trabajo que está conformado por funcionarios de la municipalidad, y tenemos esta plataforma que también se está conformando grupo de trabajo que está conformado por representantes de distintas instituciones. En ese sentido, van a estar algunos miembros del grupo de trabajo en su próxima reunión. Es cierto también que deberíamos ir mejorando en relación a la capacitación de más vecinos para que puedan estar capacitados, valga la redundancia, respecto de cómo actuar ante una situación de emergencia, como puede ser un gran terremoto. Es importante mencionar que esto, al inicio de la gestión del doctor Muñoz 2011, fue un tema más o menos evangelizador, porque había una resistencia y renuencia a un cambio. Y insisto, todavía hay un sector de la población que se resiste a salir cuando hay un simulacro de sismo, sea esto de día o de noche, sea diurno o nocturno. Pero ahí está el trabajo que venimos haciendo, en seguir sensibilizando, capacitando, y hacer cambiar este chip que algunas personas no lo tienen. Sin duda alguna, también es una responsabilidad es una responsabilidad de nosotros ser brigadistas de por sí de esta plataforma, Máxime, si vivimos en el distrito, para replicar lo que venimos haciendo, por lo menos a nuestros vecinos de la izquierda y derecha, porque esto va a generar un efecto multiplicador. Máxime 2, o otro si digo, estas reuniones son grabadas, como ustedes pueden ver, por el canal de MiraTV. O sea, hay un tema de transparencia, hay un tema de seguridad jurídica, hay un tema de vinculación entre nosotros, hay un tema de sensibilidad en nosotros, y por eso que estamos acá, no solamente para tomarnos una hora o un poco más de hora, sino para empezar a trabajar de verdad. Y eso es el tema a lo que yo quiero ir aterrizando para seguir convenciéndonos de que tenemos una gran misión. ¿Por qué? Porque todo lo que se construya, el gran terremoto, el día D y la hora H, lo puede destruir. Pero sabemos que Miraflores tiene un buen suelo, por lo tanto, una gran capacidad portante, pero hay situaciones o lugares que nosotros dentro del levantamiento técnico que hemos llevado es altamente vulnerable, como el sector de Santa Cruz, en donde estamos trabajando y estamos hablando con los vecinos en que inviertan en la seguridad de su patrimonio, porque al caer el patrimonio podemos tener lamentablemente algunas pérdidas humanas y de eso no se trata, al contrario. Pero también queda claro que lamentablemente la norma nos obliga a no poder invertir dinero público en propiedad privada. Entonces, es responsabilidad nuestra en seguir exhortando, advirtiendo, recomendando a las personas en que tienen que dar seguridad a sus viviendas. Entonces, hay muchas cosas que se vienen haciendo, insisto, tal vez de manera dispersa y este es el lugar donde nos estamos juntando para poder aterrizar y marcar una línea en la cual caminar todos juntos. Sí, Ingeniera Luisa Olloa. Bueno, en la línea de capacitación también el Colegio de Ingenieros viene haciendo un esfuerzo muy especial. Se está organizando para el mes de diciembre, los días 5 y 6, una conferencia mundial de ingeniería en reducción de riesgo de desastre. Entonces, es una complicación mayor, pero hay esa voluntad de que vengan expertos del mundo en el análisis de esta problemática. Entonces, especialmente a los ingenieros y a todos los que estén interesados en la conferencia pueden acceder a través de nuestra página web www.cip.orgp y ahí se enteran de todos los detalles de esta conferencia. Sí, es muy importante, Ingeniera, lo que usted comentaba, ¿no? Esta reunión es muy importante que podamos acudir sobre todo los técnicos de instituciones netamente operativas para tener una situación de desastre. 5 y 6 de diciembre del año presente. Bien, gracias. Sí, Brigadier Luis Paredes. Felicito a Adra, a través del ingeniero Santos por el trabajo que han hecho en Arequipa, importantísimo. El 80% de las personas que son rescatadas después de un sismo generalmente lo hacen por los vecinos o gracias a los vecinos y los voluntarios. Entonces, el trabajo ha sido muy importante. Tengo una curiosidad, yo no soy católico pero tampoco soy adventista pero veo que ese manejo de gestión y entrenamiento a estos voluntarios que quieren ayudar a otros que están atrapados o están en un problema es fundamental y tienen ustedes un programa de una capacitación y me pregunto si es posible que estos cursos de entrenar a voluntarios o vecinos que quieren aprender cómo ayudar a otros en desgracia, atrapados o en casos de sismo principalmente puede trasladarse afuera de sus bases de la iglesia adventista es decir estas capacitaciones se podrían dar a vecinos no adventistas nos encantaría hacerlo y es más estamos en disposición de hacerlo yo soy uno de los capacitadores porque básicamente lo que le enseñamos aquí es a cómo responder no solamente en la dinámica de brindar la ayuda humanitaria sino también en los primeros auxilios psicológicos porque ¿qué le digo a una persona si me mandan a empadronarla para darle una ayuda humanitaria si ha fallecido toda su familia ¿qué hago con esa persona? ¿me pongo a llenar con ella? ¿no le hago caso? o sea todo eso también yo creo que señor Irene podemos programarla también porque no es exclusiva para Adra trabaja indistintamente con cualquier población solo que tenemos como base a la iglesia adventista porque somos de la iglesia adventista entonces nos es más fácil reunir y porque la iglesia también tiene un sistema de congregar a los jóvenes mayormente a través de un área que se llama acción solidaria adventista entonces esa base nosotros aprovechamos pero si hubiera otra base que puede ser los colegios las universidades cuanto más gente preparada tenemos es mejor y yo agradezco señor Paredes por la deferencia y la invitación y igual ponemos a disposición nuestros servicios de poder capacitar y hoy quiero aprovechar también sobre el tema que estaba hablando el ingeniero Oscar estamos cercanos a un simulacro nocturno tuve la experiencia de participar en uno que se dio hace unos años en Guaraz y la participación fue bastante numerosa de la población entonces nos preguntábamos a qué se debía y fácil ellos utilizaron los voluntarios durante tres días antes del simulacro los estudiantes de las universidades nacionales privadas de Guaraz iban de casa en casa entregando los volantes y anunciando que venía el simulacro y ese mismo día también esa cuadrilla de voluntarios que estaban asignados una manzana ellos mismos se encargaban de alertar a la población de que salgan y funcionó o sea fue tremenda la respuesta creo que podría ser un buen ejemplo a tumbarlo también como distrito bien toda acción positiva bienvenido hay que sumar se trata de sumar no solamente sumar de multiplicar hasta de una línea exponencial diría yo yo quedo agradecido porque yo he tomado nota de muchas cosas que sin duda alguna van a beneficiar a la jurisdicción Miraflorina respecto de las buenas acciones que ustedes están acotando sin perjuicio de que también ustedes sean embajadores brigadistas embajadores para seguir replicando el tema la compañía de bomberos la sugerencia de defensa civil ADRA venimos capacitando colegio de ingenieros también capacita entonces vamos a seguir haciendo este tema y vamos a informar el resultado del simulacro nocturno de este próximo 8 13 de octubre perdón a las 8 de la noche bien si bien es cierto nuestras reuniones tienen que ser de una hora entonces vamos a ir terminando salvo que hay alguna información adicional que tengamos que hacer en mesa es importante también anotar que tenemos que seguir con las exposiciones de las instituciones ya vamos a llegar mediante un correo la invitación a una exposición el ingeniero Cáceres va a exponer la próxima reunión que vamos a señalar fecha pero también necesitamos que otras instituciones informen respecto de lo que venimos haciendo la próxima reunión espero también poder informar respecto de cómo va el avance con las instituciones mencionadas en telefonía de Saga de Ripley de Wong de Metro para conformar esta arista o este grupo de trabajo respecto de lo que es logística en el tema de salud como ustedes ya lo han escuchado al inicio el doctor Mamani el doctor Carlos Contreras gerente de desarrollo humano vienen trabajando el grupo de trabajo respecto de salud es decir se viene trabajando una vez cerrada esta reunión y ese es el objetivo de generar resultados en materia de gestión de riesgo de desastres bien señores les quedo agradecido bueno señora Carmela solo para acotar y responderle al señor Cáceres nuestro distrito desde hace años atrás siempre hemos estado con la prevención en defensa civil lo que ahora estoy viendo es de que estamos avanzando a pasos agigantados y veo acá representantes de diferentes instituciones de las que nosotros nos alegramos tanto nuestra policía nacional como nuestra municipalidad nosotros los vecinos nos han capacitado y nos siguen capacitando tan es así que en una oportunidad ahora que estamos nosotros en la campaña de las elecciones vecinales los vecinos nos dicen señora ¿qué pasó? ¿por qué no estamos no nos están capacitando otra vez entonces una de las vecinas me dicen señora disculpe parece que las vecinas acá hay nuevas vecinas también que estamos que están viviendo que son de los edificios que están creciendo en el distrito porque nosotros estamos haciendo tan es así que nosotros le decimos ustedes tienen las puertas abiertas de nuestra municipalidad y tenemos al señor al subgerente de defensa civil el señor Carlos que nosotros podemos llamarle por teléfono comunicarles y deseamos que nos capaciten porque ahora están pidiendo señor Carlos en los condominios están pidiendo en los edificios que ahora están creciendo ellos quieren que como en esas épocas vayan representantes de nuestra municipalidad para capacitarlos porque ellos dicen estamos acá en un condominio y parece que son gente nueva porque nosotros los conocemos porque vivimos pues acá en el distrito años de años y donde vamos a salir como vamos a salir ahora otra pregunta me dicen no hablan sobre los almacenes soterrados ellos dicen hemos avanzado porque ya sabemos que ahí cuando pase un sismo vamos a ir y vamos a encontrar los víveres para todos tampoco es así se les está explicando que esos almacenes son de prevención lógico que hay víveres que cada mes se van renovando pero eso no es para que las zonas porque tenemos 14 almacenes soterrados pero como medida de prevención no no es para que se les dé a todas las zonas las cosas que estén ahí ahora manifiestan dicen pero ya si hay entonces esos almacenes que cosas hay en esos almacenes yo les digo que cosas hay ustedes deben agarrar nuevamente les explicamos de que nuestra municipalidad reparte las revistas de la municipalidad y nuevamente les hemos dicho de que no son para que se lo guarden sino para que lo lean ahí bien claro en todas las páginas se les comunica se les dice en qué consiste para qué sirven y ahora último estamos saliendo con el alcalde y también así como ustedes con representantes donde piden los vecinos en los parques ahora último hemos estado en el parque Clorinda Mato los vecinos han estado ahí creo que usted vive ahí y hemos ido a visitar esos almacenes soterrados el mismo alcalde lo explicó en qué consiste para qué sirve ahora los vecinos preguntan si va a haber alguna carpa si se va a hacer para lo que dicen bueno si vamos a tener los alimentos y las herramientas también va a haber medicinas los primeros auxilios es la pregunta que ahora nos están haciendo cuando estamos saliendo nosotros decimos trabajo de campo la que habla es representante de la zona 7B entonces ahorita en la campaña es esa la pregunta ¿no? y estamos recibiendo en cuanto a defensa civil yo le agradezco la información estimada señora carmela sin duda alguna ahí hemos tenido distintas reuniones incluso tuvimos la oportunidad de estar con el ministro de justicia de la anterior gestión del presidente señor Ollantumala entonces hemos tenido distintos movimientos en ese lugar hemos tenido distintos medios de comunicación en ese lugar conocemos vecinos es más hay un vecino responsable de ese almacén y como usted ha comentado esta información está plasmada en blanco y negro en las revistas se invierte en comunicar decenas de de miles de revistas de folleto informando este tema pero siempre va a haber un grupo de personas que no va a estar informada y para eso estamos para replicar sencillamente este tema tenemos un grupo de capacitadores que le encabeza la licenciada Rocío Ramos Salas con un grupo de personas que está detrás de ella y estamos capacitando no necesariamente en algún local de la municipalidad lo hacemos en los edificios o sea para que cada vecino conozca por dónde va a evacuar por dónde no debe salir qué debe hacer si están en quinto piso si están en cuarto piso y además la licenciada es bombero o sea pertenencia a la compañía de bomberos número 28 de Miraflores o sea conoce el tema y estamos generando vínculos a través de cuentas de Facebook para poder acercarnos más a la población en Reducto en todos los parques en realidad tenemos mucha comunicación con ellos pero insisto siempre va a haber un grupo de personas que todavía va a desconocer y para eso estamos para seguir informando como quiero que fuera le agradezco a todos es la información brindada les agradezco el haber participado el día de hoy sin duda alguna ha sido muy valioso los aportes agradezco profundamente las exposiciones del señor Juan Castiaburú Bonilla representante del Colegio Médico del Perú y del ingeniero Luis Saulloa representante del Colegio de Ingenieros del Perú y a cada uno de ustedes la asistencia a esta reunión bien gracias que tengan muy buenos días